Una de las mejores frases que me he leído en la vida es la siguiente Tus ingresos únicamente crecerán, hasta donde crezcas como ser humano Esta frase pertenece al autor Tihar Eker, el escritor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria Permítanme que les diga lo siguiente Yo ahora tengo una vida fantástica, vivo en una casa espectacular En un barrio espectacular y en un pueblo espectacular que queda cerca de la playa Además poseo un negocio que me genera prosperidad económica Y que me ofrece también ciertos grados de libertad financiera Sin embargo yo no llegué hasta este punto Porque sea excesivamente inteligente o porque sea super dotado Yo pude llegar hasta este punto de mi vida por lo siguiente Por como siento, por como pienso, por como hablo y por las cosas que emprendo Y es la combinación que hago de estos factores Lo que determina el alcance de mi pensamiento ¿A qué me refiero cuando hablo del alcance de mi pensamiento? Estoy refiriéndome a la capacidad que he desarrollado para pensar en grande Para pensar, para creer que puedo lograr cosas gigantes Cosas que a primera vista parecían imposibles o inalcanzables En este sentido de que depende el alcance de nuestro pensamiento Depende de nuestra autoestima Depende también de nuestro nivel de desarrollo personal Es decir, de nuestro liderazgo A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas brillantes O a personas que están muy bien dotadas intelectualmente En el colegio, en la universidad, en el máster, en el posgrado y en mi carrera bursátil He conocido a muchas personas inteligentes Sin embargo, todas estas personas La mayoría de estas personas Brillantes y muy bien dotadas intelectualmente Tenían algo en común Tenían pobres resultados financieros ¿A qué se debía esto? Se debía a su baja autoestima Y se debía también a su bajo nivel de desarrollo o de liderazgo personal ¿Cómo se notaba de forma concreta su baja autoestima O su bajo nivel de desarrollo personal? Por ejemplo, en su miedo a pedir un aumento de sueldo O en su miedo a solicitar un ascenso También se les notaba en el tipo de pensamiento De yo no me merezco esto o aquello O no estoy lo suficientemente preparado En no tomar la iniciativa O en evitar a toda costa Brillar o sobresalir La baja autoestima O el bajo nivel de desarrollo personal También se nota En que este tipo de personas creen Que no se merecen ir a sitios lujosos O a sitios cómodos O en creer también Y con mucha frecuencia Que existen cosas que ellos no pueden hacer Todo esto tiene que ver con la baja autoestima Y en muchas ocasiones La baja autoestima Es producto del tipo de familia en la que crecemos O también de que los padres no supieron Estimular de forma correcta a los niños También en muchas ocasiones Las personas cargan Las personas tienen Una carga emocional que los afecta Durante toda la vida Y esta carga emocional es La que les hace sentir inferior a los demás Observen que prácticamente Ninguno de los aspectos Que mencioné anteriormente Tienen que ver Directamente con el dinero Las inversiones O con hacer negocios Pero son aspectos Son variables Que tienen en nuestra vida Un efecto bola de nieve Y es este efecto de bola de nieve Lo que termina Por sabotear Nuestro nivel de prosperidad financiera Nosotros únicamente Seremos capaces de lograr Algo proporcional A aquello en lo cual Nos hemos convertido Cuando hablas con alguien Que tiene una baja autoestima O que tiene sentimientos de inferioridad Prácticamente te sientes Hablando con un niño Son adultos que se comportan Como menores de edad Son personas que buscan La aprobación Buscan la excusa Buscan las palmaditas En la espalda Y buscan a toda costa Evadirse De su responsabilidad personal Por esto Es que lo importante Del éxito No es lo que consigues Lo verdaderamente importante Es aquello En lo que te conviertes Mientras lo consigues No importa el resultado Lo que verdaderamente importa Es tu proceso De transformación personal Recuerdo cuando estaba En el colegio O incluso en la universidad Yo era una persona Con una bajísima autoestima Sentía que era un fracasado Que era un mediocre Me sentía como un bueno para nada Yo entendía que era una persona Muy inteligente Pero allí estaba yo Subido en una moto Repartiendo cartas Me sentía como un mediocre Como un acomplejado ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien Un tipo de bloqueo emocional Y un tipo de bloqueo mental De estas características Únicamente se puede solucionar Creo yo Cambiando un paradigma Por otro paradigma Cambiando un pensamiento Por otro pensamiento Cambiando la queja Por la responsabilidad Cambiando los sentimientos de culpa Por los sentimientos de grandeza Cambiando los pensamientos negativos Por pensamientos positivos Cambiando el yo ya lo sé todo Por el yo quiero aprender Y cambiando el yo nací así Y me moriría así Por el quiero cambiar A esto le denomino Sentido común Y es allí Donde está la gran valía Del tema Del desarrollo personal Y de la autosuperación Yo no sé cómo lo habrán Hecho los demás Porque es lo que me ocurrió a mí Pero la única forma En la cual Yo pude sacar de mi cabeza Todas las cucarachas Pude sacar de mi cabeza Todos los sentimientos de inferioridad Todos los complejos Y toda mi baja autoestima La única forma En la que lo pude lograr Fue leyendo libros Escuchando audios Y asistiendo a seminarios Piensa esto La educación financiera Se refiere al vehículo económico Pero el desarrollo personal La autosuperación Se refiere al piloto Y créeme Es mucho más importante El piloto Que la máquina Escucho Hoy en día A muchas personas Hablando mal De los libros De autosuperación De desarrollo Y de crecimiento personal Y los entiendo Existen muchos escritores De estos libros Que son verdaderos Vendedores de humo Por ejemplo Aquel de la vaca púrpura Y de los saltos cuánticos Una persona Que transmite Las ideas equivocadas Con el único fin De vender seminarios Son personas Que hacen un gran daño Porque ofrecen Las ideas incorrectas Empujan a las personas A tomar decisiones equivocadas Empujan a las personas A equivocarse De manera trágica Pero vendedores de humo Existen por montones Pero no podríamos decir Que por culpa De estas personas Que las hay muchas No podríamos decir Que por culpa de ellas Todo el tema Del desarrollo personal Todo el tema De la autosuperación Y todo el tema De la inteligencia emocional Es malo Yo he visto Muchas películas Que son catastróficas Pero no por ello Voy a dejar De ir al cine Lo único Que tenemos que hacer Es evitar A los vendedores De humo Les tengo que decir Lo siguiente A mí me gustaría Escribir un libro Contando mi historia Y contando también Cómo fue todo este proceso De transformación personal No lo he escrito Porque no tengo tiempo Pero piensa en esto Cuántas personas Que trabajan en fábricas Que trabajan en oficinas Que trabajan en lugares Oscuros del mundo Cuántas personas Que son desdichadas Que viven por debajo De su verdadero potencial Que son acomplejadas Y que tienen sentimientos De inferioridad Cuántas personas Se sentirían inspiradas Al leer mi historia Cuántas personas Comenzarían a creer Que ellas también Lo pueden hacer Cuántas Cuántas personas Comenzarían a transitar El camino De la prosperidad Económica Producto De su desarrollo Personal Cuántas Esa es La verdadera magia Del campo De la autoayuda De la superación personal Y de la inteligencia emocional Lo único que tienes que hacer Es evitar A los vendedores de humo Si lo logras Seguro Te irá muy bien Es igual Como me ocurrió a mí Hasta pronto